Ok, nosotros somos Alfa Infinito y esto es La Noche Entre rincones las tentaciones que me seducen Porque la noche es un enigma Y lo que guarda, pocos lo saben Quiero descubrir, lo quiero descubrir Día de fiesta, noche de magia Envuelta en cena, manto de estrellas Y todo llega, si tú lo esperas Con un anhelo y sin desengaño Son mis deseos, hacerte mía Es lo que quiero Porque la noche es un enigma Y lo que guarda, pocos lo saben Lo quiero descubrir, lo quiero descubrir Porque la noche es un enigma Y lo que guarda, pocos lo saben Lo quiero descubrir, lo quiero descubrir Seguir Ah, ah, uuuuh Ah, ah Oh, eh Ah, ah Uh, uh Ah, ah Oh, oh